Piñe es un festival, música junto al mar Tu cariño se me va, se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pensar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trato de buscarla Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Se me va Se me va Como el agua entre los dedos Yeah, yeah, yeah Y no lo puedo evitar A pesar A pesar Que de penas Yo me muero Tu cariño se me va Se me va Se me va Como el agua entre los dedos No lo puedo evitar A pesar Que de penas Yo me muero Si me va Si, tu cariño se me va Si, tu cariño se me va La, 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 la Se me va